Estás castigado, ¿verdad? ¿Ahora qué fue lo que hiciste? No tengo por qué darte explicaciones. ¿Te equivocas? No se te olvide que ahora yo soy la señora de esta casa. ¿Te parece que eres una señora? No seas atrevido y respetuoso. A mí no me hables así. ¿Sabes qué? Te voy a acusar con tu papá. ¡Ándale! Dile lo que quieras. Ojalá que te dé una golpiza de las que acostumbra. Fíjate que en ese sentido sí que me gusta que hayas ocupado el lugar de mi mamá. Al menos ella ya descansa de esa pesadilla. Si crees que me vas a pegar, estás loca. Para que sepas, yo también sé pegar. ¡Poco soy insolente! ¡Cómo me fuiste a golpear! Buenas noches. 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 Buenas noches.